Roser, jeje, mi niña, igual, siempre estás ahí, corazón. Hola, guapa, pues yo te pregunto. Pues yo te pregunto si ya lo sé casi todo de ti. Bueno, una cosa que siempre me he preguntado. ¿Por qué no compras la carne y el embutido de la tienda de tu marido? ¡Qué pintaza rica rica! Tú vienes muy tarde ya, ¿eh? Para eso. Y por otro lado, tienes razón que la gente alguna está muy pillada. Se lee cada cosa que flipas. En fin, un peto. Pues sí, se leen cosas que flipas. Por eso yo en mi canal quiero respeto. Ante todo. O sea, comentario malo, comentario a la mierda. Punto. Te digo una cosa. Un momento. A ver. Hace frío ya, ¿eh? Ahora sí que es invierno puro y duro. Te digo una cosa. No sé si te refieres a la tienda donde trabaja ahora, que es trabajador, como cualquier persona, o la que yo tenía antes. La que yo tenía antes ya va para casi para un año, que no la tengo. Entonces, no sé, cariño. Ya no. Ya no la tengo, mi vida. Y la otra, pues, ¿para qué? Si me sale más barato por aquí. Ya te digo. Ya os enseñaré. Si queréis, también me lo dejáis en comentarios. Venga, dejádmelo todo. Si queréis que os enseñe unas compras muy baratitas de carne que voy a comprar. Carne y pollo, ¿vale? Si queréis que la muestre. Vale. Paquichina Rosán. Marimar, tú tienes tu estilo. Hay muchos canales de cocina. Pero que te digo una cosa. Al ama de casa, normal y corriente, que tiene que guisar cada día para su familia, tú le das muchas ideas. Gracias por lo que me toca. A eso me refiero. Gracias, Paquichina. Un besito, cariño. A eso me refiero. Bueno, a que, sí, a ver, si tienes unas judías blancas, unas lentejas, es que es el día a día. Claro, a ver, sí podría ahora subir recetas para Navidad, que lo voy a intentar, pero es que no puedo. Sé que no puedo. Y no quiero dar pena. Pero si no puedo, no puedo. Yo ya digo, no puedo estar comprando solomillos o comprando. No. Lo intentaré, pero con recetas baratas. Y ya está. Ya no puedo hacer otra cosa. Bueno. Pues, eso. Un besazo. Ah, me haces otra pregunta más, ¿no? Sí. Lo tuyo tiene mucho valor, porque con el móvil y te salen esos vídeos, ¿qué pasó con la cámara que te pillaste? Sí, ¿cómo editan los vídeos? La cámara esa que cogí, que era la pequeñita, no vale para nada. Para nada. Y los vídeos, ¿cómo los edito? Para empezar, este va a ir sin editar. Este, según lo grabo, lo subo. Y luego los de cocina con el KineMaster. Y ya está. Con eso, cariño. Súper fácil. Es una aplicación muy, muy facilita y que te facilita, valga la red, el trabajo. Irene Viziana. Hola, mi niña. Diles a tus hijos, que ya sé que canto muy mal, pero hija, que una tiene que empezar un vídeo con vidilla. Ya que no tengo ahí entrante, pues yo canto. Y dales un beso de mi parte. Venga, va. Mari, yo quiero saber, ¿de dónde sacas tanta energía? Pues no lo sé. ¿Serán las vitaminas que me estoy tomando ahora? Un beso, Cirene, para ti, para la familia. Gema Moreno Formati. Mar, la primera vez que me atrevo a preguntarte. Venga. ¿Qué harías si llegaras a los 100.000 suscriptores? Uy, no he contestado yo esto ya. No lo sé. Bueno, pues ponerme loca de contenta y esperar mi plaquita de YouTube, que me la mande, que no me pase como al Maxi Vergas. Eso le pasa por... Madre mía. Ha llegado al millón de suscriptores y no le han dado el botón de... de oro, ¿es? Porque claro, si es que si sales siempre criticando a todo el mundo, pues no puede ser. Bueno, si llegaras a los 100.000, y pues ponerme muy contenta. ¡Contentita! Y sé que llegarás. Todo es paciencia. Pues sí. ¿Sabes el dicho de que con paciencia y arrojo se la metió una hormiga, un piojo? ¡Niña! Esto me pasa por no leer los comentarios antes. Un beso, cielo mío. Ya lo he dicho. Eres la primera a YouTube a quien veo. Gracias, mi niña. Es que eres un encanto. Ana, 1961. Mar, los sueños. Siempre nos quieren decir algo importante que sé, que no percibimos despiertas. Pues sí. Yo también lo creo. De cualquier forma, qué bonito soñar con alguien a quien quieres mucho. Ni te cuento si ya no está. Por lo menos tienes la oportunidad de volver a ver. Me encantan tus recetas. Hago siempre. Las hago siempre y me salen y me solucionan montones de cenas. Por lo fáciles que son. Un abrazo grande y felicidades por tener tantos suscriptores. Muchísimas gracias. Y es muy bonito. Qué bonito sería poder volar Yatula. Bueno, ya. Me encanta esa canción, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? Bueno, voy a ver si me deja llegar a los 30 minutos y me pido. Carmen Arch. Pues me quedan muy pocas, ¿eh? Lamar de Salá. Guapa. Mi pregunta es ¿por qué no nos enseñas cómo te maquillas y tu rutina diaria? Pues porque mi canal no va de eso y es que no me gusta. De verdad, no. No porque yo no soy maquilladora. No entiendo. Sí, mira. Últimamente lo único que me hago es echarme un poquito de rímel, un poquito de raya y los labios. Ya está. Y voy a hacer un vídeo para eso y que no me gusta salir sin maquillar a cámara. Que yo respeto a todo el mundo que sale sin maquillaje. Que a mí eso me da igual. Si es que yo miro lo mío. Entonces, no me gusta, cariño. Lo siento. Bueno, continúo con la pregunta. Tus rutinas diarias, tus productos, mira, lo de los productos y todo eso, sí podría hacerlo. Pero las rutinas y eso... Sé que alguna vez dijiste que no querías salir sin maquillaje, pero te aseguro que te vamos a querer igual. Ya, ya. Pero se caería el mito. Y quién sin maquillaje no está hecho un coquito. Que tire la primera piedra. Pero bueno, me encanta verte, escucharte. Tus recetas están apañadas y todo lo que hagas. Ya lo sabes. Besitos, corazón. Besitos, Carmen. Y bueno. Ay, que no pedo. Pues creo que me quedan una, dos, tres, cuatro, buf. No sé si me va a dejar, eh. Voy a intentar terminar con el vídeo, los vídeos de preguntas y respuestas. Venga. ¡Vamos a ello! ¡A jugar! Eh, cocinando y más. Pili, ¡coño! Voy a aprovechar. Pili, cocinando y más. Que, oí, que felicidades. Que mañana es tu cumple. Por fin, una cosa bien hecha. Felicidades. Y espero que mañana te lo pases genial. Porque ya subo un vídeo hoy y no sé si mañana podré. Así que de verdad, pásatelo muy bien, mi vida. Cocinando y más. Que tiene canal. Eh, pues yo no sé qué preguntarte. Con el tiempo que llevo viéndote me lo sé casi todo. Ja, ja, ja. Un besito, guapa. Un besazo. Y pásatelo genial. ¡Hombre, Luis! Mi Luis, madre mía, madre mía. Este hombre también desde que está aquí. La canción, si la cantaras toda, la abordaría. Pues ahora mismo no sé ni cuál cante. Es una canción para actuarla. Y a ti te sobran condiciones. Las recetas también nos gustan. Gracias, mi amor. Ignora a los que te critican el canal. Haz los vídeos para tus fans, para tus incondicionales y vivamos todos en paz y armonía. Si es que te tengo que querer. Si es que te tengo que querer. De verdad que sí. Me gustaría saber un poquito algo más de ti. Porque siempre me... A ver, los comentarios son muy bonitos y muy todos siempre. Pero no sé si tienes Facebook o algo de eso. Vamos. Lo que viene a ser cotillear por naturaleza. Un besazo, Luis, cariño. Y gracias por todo. María Mercedes Rodríguez. Hola, Mari. Ahí va mi pregunta. Yo vivo en Argentina y la ilusión de mi vida es conocer a mis youtubers favoritos. A mí también me encantaría. Si algún día tuviera la oportunidad de viajar a España harías una juntada como la que hicimos nosotras aquí para que podamos conocerte personalmente. Besos, guapa. Y espero con ansia que me contestes. Pues mira, María Mercedes, te voy a contestar. Si tú vienes de Argentina hasta aquí ya me buscaría yo la vida para que nos viéramos tú y yo cara a cara. Vamos. Faltaría más. De un país tan lejano, hija mía. Si vinieras a España alguna vez tú avísame que nos vemos. Escucha que te diga. ¡Olé! Tienen canal. Tenéis que seguirlo. Esto es lo más bonito del mundo entero. Que por cierto, ahora está Alex. Alex varea con ellos. Qué envidia más mala tengo ahora mismo. En fin, un besazo para los tres. Ahora que sois tres. Yo creo que esta noche tu marido se puso las botas. Qué va, qué va. Iba a decir una burrada. Es que tienes el don de tirarme de la lengua. Déjame ya, eh. Ahí van las preguntas. Ya sabes que somos dos. La primera. ¿Cuáles son los YouTube de Huelva que más quieres? Espera. Uh, de Huelva. Pues no caigo. Como te quiero. Ay, mis cuchas, que te diga, madre mía. Qué mamonazo. Y es que ya te voy a preguntar, y es que, ya que te voy a preguntar que ya no sepa. Además que de verdad. ¿Crees que el ser auténtica es lo que te está ayudando tanto en YouTube? Un besazo, mi amor. Que te queremos muchísimo. Más te quiero yo. Mamón. Eh, pues no lo sé. Si es que yo siempre, siempre he pensado que aquí hay que ser de lo más normal, de lo más natural. O sea, no sé. Creo que cada uno tiene que ser como es. ¿No? Digo yo. Porque es que si no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hacer papeleo? ¿Para qué hacer paripé? Mmm, si... Es que ya entro en temas que luego me van a repercutir. Y eso tampoco vale. Pero claro, si tú eres una persona que estás siempre amargada, estás de mala leche, eh... No puedes cambiar de la mañana a la noche. ¿Qué le pasa a este pelo? Digo yo, serás así siempre. Pues yo soy así de toda la vida de que me parió mi madre y así seguiré. Nunca cambiaré. Carmen Stemburg. Bueno, espérate, espérate, que aquí la Carmen, madre mía de mi vida, esta sí que la leí porque me lo dijo mi nuera. Dice, mira que de pregunta está hecho esta mujer. Y yo, venga, vamos allá. Hola Mari, estoy deseando que hagas este vídeo de preguntas y respuestas. Claro, si es que te has quedado ahí más ancha que pancha. Que ya llevas no sé cuántas recetas seguidas. O sea, que tú eres de las que te gustan las recetas pero que también te gustan estos, ¿no? Un momento. Ay, hay que joderse, qué frío. Bueno, a ver, ¿cómo te gusta pasar el tiempo libre con tu marido? Pues lo he dicho muchas veces, estamos tan cansados que llega el fin de semana y es estar echaditos a la bartola. Yo me levanto, hago la comida, me recojo un poco la cocina y me voy con mi cari al salón, luego nos comemos un aperitivito y a tumbarnos porque estamos agotados. Eso es lo que hacemos. Los fines de semana. Vale, a ver, voy a poner esto aquí porque si no me voy a perder. ¿Hace cuánto que no vas al cine? Pues bastante, bastante. Hace mucho tiempo que no voy, la verdad, y de vez en cuando sí me apetece, pero no voy, hace mucho. Pero es por eso, porque mi marido está siempre cansado y que no nos apetece salir. ¿Ves alguna serie o has visto alguna que te haya encantado? Pues sí, me enganché con la del príncipe que me encantó, luego me enganché con la de I-Zombie, luego también con las otras de zombie y la de Z, Z-Zombie o algo así se llama. Me he enganché algunas que me han impactado y me están gustando también. ¿Te gustaría ser abuela? Bueno, pues supongo que como a todo el mundo me encantaría, pero eso no depende de mí, sino de mi nuera y de mi hija. Mi hija es muy joven, claro, está, pero mi nuera me ha dicho que clarito lo llevo. Sabe perfectamente que es su vida, que la quiero, que la adoro, que la quiero con toda mi alma, que no es una nuera, que es una hija y y que es su vida y yo no soy quien para decidir sobre la vida de nadie, que me gustaría, sí, pero tengo a mi nieta peluda que es lo más bonito que ha parido madre. Pues ya te he contestado, cielo mío. ¿Sueles invitar a tu hijo y a tu nuera a comer a casa los domingos? Pues mira, muy poquitas veces porque te digo tres cuartas de lo mismo. Mi hijo trabaja en lo mismo que mi marido y están todo el santo día fuera de casa. ¿Qué pasa? Mira, yo ahora mismo bajo y le pregunto a mi hijo, le pregunto a mi hijo, hola, cariño, ¿qué tal? ¿Qué tal el cine? Bien, en casa, mamá, tranquilos. Y yo le voy a andar ahí haciendo venga, arreglaros, veniros para casa. Pues no, yo tengo una forma de pensar que no me gusta molestar. Básicamente. Pero vamos, que si me invitan yo voy, ¿eh? ¿Por dónde voy? Vale. O no os cuadra por lo que sea. No, no, es solamente por eso porque no, no, no tenemos ganas muchas veces. ¿Qué youtubers no te gustan? Pues mira, no me gusta Maxi Verga que le he nombrado antes porque se mete con todo el mundo, con todos los países y con y con toquiqui. A ver, me gusta por el cotilleo porque a ver qué, a ver qué dice de este o del otro. Ya está. Pero luego no me gusta cómo habla o cómo se mete con la gente o pues cosas así. Simplemente, luego pues no tengo más youtubers que no me gusten. Simplemente si no me gustan me quito y punto, me desuscribo. Directamente. A ver, uff, uff, cuánta pregunta, qué lío. Un momento. Ah, no conteste si no quieres, sí, ¿por qué no? ¿Te gusta Carlos Aguiña, no? Pues sí. Y siempre me ha gustado mucho pero ya cuando sale ya lo de los chistes que también me podrían decir a mí, pues hazlo aquí tú. Que salgo cantando en los vídeos que sí, que he tenido un comentario por ahí también. Ay, qué desagradable. Que me llaman pesada y todo, pero que yo no hago ni caso. Ah, ¿por qué? Porque hago lo que me da la gana. Vamos, faltaría más. Me gusta, pero cuando ya sale el último chiste ya es que me revienta. Pero sí, sí me gusta, sí. Y he aprendido mucho con él. Si pudieras hacer un viaje con tu churri, ¿a dónde te gustaría ir? Pues, contigo tendría para un vídeo, ¿eh? Pues, un viaje me hubiera gustado ir a... Pues mira, me gustó mucho Escocia, donde estuvo Alicia. El canal Alicia Cuenta. Me gustaron esos vídeos con locura. Me encantó Escocia. ¿Saben nadar? No. Que mi nuera cuando leyó todas las preguntas dice, a ver qué contesta sé cuando me toque a mí. Y dice, ¿para qué pregunta esto? Y digo, ¿yo qué sé? ¿Tendrá interés por saberlo? No, no sé nadar. No sé. Y la última pregunta, mentira, que hay otro comentario para arriba, pero bueno, te perdono. Y la última pregunta, que no entiendo la gente que tiene que pensárselo. Porque para mí no hay duda. Ahí va. ¿Qué prefieres? Uy, uy, uy. ¿Ya hablamos de dinero? ¿Qué prefieres? ¿100.000 euros hoy o un millón de euros dentro de cinco años? Un besazo. Venga, ánimo, autenticaza. Te queremos dos cojones enteros. A ver, a ver, a ver. ¿100.000 euros hoy o un millón de euros dentro de cinco años? Pues mira, casi un millón de euros dentro de cinco años. Bueno, si no la palmo. Si estoy enferma. Sí. Porque ahora mismo me he acostumbrado tanto a no tener un duro que me da lo mismo. Y si dentro de cinco años me dan un millón, coño, son 900.000 euros más. Bueno, pues sí, supongo que sí. Bueno, y aquí como que se me olvidaba. ¿Crees que hay más gente, amigos, amigas, youtubers, que se alegran de que vaya a subir poco a poco o crees que hay algunas más envidiosas y que en el fondo les jode un abrazo? Ahí, tú, ¿eh? Ahí, con la puntillita, ¿eh? ¿Te gusta ahí, eh? Bueno, pues te voy a contestar. Sí hay mucha envidia, mucha, mucha. Y sí, jode, mucho. ¿Qué quieres que te diga? Yo, desde luego, no soy así. Es más, eh, os voy a decir de un canal, Dianita XXL, que ha empezado, hace unos meses, va por 80, 80 y pico mil suscriptores, que tiene un arte, que tiene un salero, y se lo ha currado, y se hace unos vídeos que lo flipas. Y no me extraña nada que con toda su hermosura y su garbo de cuerpo, la, suba, suba como, está subiendo como la puma. Me encanta, Diana, me encantas, que sé qué ves. Me encanta, niña, qué subidón, qué arte y qué salero. ¿Envidia yo de qué? Pero si es que se lo merece, si es que se lo curra, que va. Pero bueno, que sí, que hay mucha gente envidiosa. Uy, me piro, madre mía, madre mía, estoy por no cambiar ni el móvil ya, eh. Que me ha dejado 40 minutos. Suscríbete, da la like, tócame la campañuela. Pa' tu susquear. No sé por qué digo eso. Os quiero un web y medio, suscríbete, da la like, tócame la campanita, que sé que muchas veces no os enteráis y ya está. Que os quiero un web y medio, suscríbete que te pateo hoy. Uy, los nervios. Esto es mucho grabar. No sé por qué. Gracias.